¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Gracias. Fue un placer. Oye, tienes ojos azules, con anteojos no se te notan. ¿Traes lentes de contacto? Gracias. Adiós. Gracias. ¡Gracias! ¡Pare! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Flash, fue un accidente. Que te tire los dientes será un accidente. Por favor, Flash, ya basta. No quiero pelear contigo, Flash. Yo tampoco quiero. ¡Ya perdiste tu tío! Harry, por favor, ayúdame. ¡Bien, Parker! ¿A quién? Es todo tuyo. ¿Qué han hecho, Parker? Oye, Parker, ¿estás demente? Peter, fue un diente. ¡Peter!